Bueno, pues mire, así como hay alcolímetro en el Distrito Federal, ahora se está proponiendo que también haya un marihuanómetro, ahora con todo el tema de la despenalización o la legalización de la marihuana. Vamos a ver esto. Marihuanómetro. Son distintos alias del Drugtester 5000, el dispositivo incluido en la propuesta del asambleísta Eduardo Santillán para hacer pruebas de detección de drogas en los puntos donde hoy se encuentran los alcolímetros. No se trata de reformas a la ley de justicia cívica de la ciudad, no se trata tampoco de modificaciones al código penal. Hay que recordar que el día de hoy ya el reglamento de tránsito establece que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas y que se establece que existirá una sanción de respuesta por 36 horas. Según el propio diputado, por cada cuatro accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, hay uno potenciado por el consumo de drogas. En México, principalmente la marihuana y la cocaína. En la ciudad recomienda que hubiera al menos 20 aparatos de este tipo, cada uno con un costo aproximado de 120 mil pesos y cada prueba costaría de 30 a 50 dólares, es decir, de 400 a 665 pesos, lo cual significaría una inversión inicial de 3 millones de pesos. Una vez que se abre, se coloca en la boca para recabar la saliva, aproximadamente entre 30 segundos o un minuto puede llevar a cabo esto. Una vez que se recaba la muestra, se introduce el dispositivo en este aparato que empieza a hacer propiamente la detección de la presencia de cualquiera de estas sustancias en la saliva, hay que resaltar que tiene un nivel de más o menos el 95% de efectividad. Esto nos lleva entre 4 y 7 minutos de aproximadamente la detección. Una vez que concluye la detección, se puede imprimir aquí, aquí se imprime el resultado, es un resultado que da solamente positivo o negativo. Algunos críticos de esta medida dicen que se debe esperar a la eventual legalización de la marihuana para implementarlo, mientras su impulsor asegura es una necesidad para disminuir la cantidad de accidentes provocados por los actuales consumidores, informó Abraham Nava. ...libertad condicional y a pagar una multa de 10 mil dólares. Ahora revive el asunto oceanografía y la mano de los Vibríes Casagún de nuevo a la luz pública. Con información de Humberto Tapia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.